¿Qué tal? Reiniciado, bienvenido un día más a mi canal de reinici.serviciosinformáticos. Hoy te voy a dar en exclusiva un pedazo de curso gratuito para ti, porque te lo mereces. En este curso, que va dirigido a todas aquellas personas que queréis introduciros en el mundo, como en el mundillo web, blog, etc., os voy a enseñar a hacer o a crear de cero un blog gratuito a través de la plataforma Blogger. Es el blogspot.com que habréis visto más de uno a la hora de ir a descargar vuestros archivos preferidos, a la hora de navegar para ver recetas, para ver documentales, para ver gente que se dedica a algo y te está enseñando esa esencia que tiene aplicándola en el blog. Entonces, ¿qué es lo que vas a aprender en este curso? Este curso vas a aprender a crear el blog, a saber cómo crear una cuenta de Gmail obligatoria para poder crear esta cuenta de blog gratuita, a añadir entradas, a crear categorías y asociar estas entradas, a personalizar tu blog buscando plantillas y a compartirlo en redes sociales, añadir widgets, etc. Si no ha cambiado mucho, voy a hacerte este curso sobre la marcha, que es igual, por lo que he visto así un poco por encima, que siempre, ¿vale? Yo me inicié hace ya veintitantos años con un blog, hace muchísimo, muchísimo tiempo. Fui saltando de blog en blog, también es cierto, no he tenido un blog fijo, y me pareció siempre una herramienta muy útil a la hora de que te conozcan en el ámbito mundial, por así decirlo. ¿Dónde vas a poder, dónde van a poder acceder toda esta gente que te va a ver? Pues en todo el mundo, del habla hispana o si lo vas a tener en varios idiomas y haces la entrada en varios idiomas. Entonces, tienes esa ventaja a través de Blogger, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que te voy a enseñar va a ser a crear la cuenta de Gmail, que te lo voy a hacer en este vídeo para que ya te vayas con algo aprendido. Y semana tras semana vamos a publicar un vídeo, por lo que espero tu suscripción y tu avísame, tu campanita, que le des a la campanita para que cada vez que suba un vídeo nuevo, seguramente lo haga los miércoles, ¿vale? Y responderé vuestras preguntas los viernes, que es el día por la tarde, que es el día que he dejado apartado para poder contestar vuestras preguntas de los vídeos que vamos a ir publicando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo primero, si tienes una cuenta de Gmail, sáltate a este paso, solamente vete al siguiente paso que es suscribirte y seguirme, porque tengo esta cara así de bella. Y lo segundo es que nos vamos a ir a Internet, yo me voy a un modo incógnito para que no me perjudique mi cuenta de Gmail, ¿vale? Y nos vamos a ir a Gmail, vamos a escribir Gmail, vamos a aceptar, y aquí en Gmail, Gmail correo electrónico sin coste seguro, tal, tal, tal. Crear una cuenta, le damos a crear una cuenta y aquí empezamos a meter nuestros datos. Voy a hacer una cuenta aleatoria, nombre, David, apellidos, o punto, Javalanti, o de Ortega. Y aquí voy a poner, por ejemplo, davizocaballanti, arroba gmail.com, contraseña la que vosotros consideréis, ¿vale? Intentar hacerla segura con mayúscula, minúscula y un arroba, un cuadradillo, un símbolo de dólar, lo que queráis. Le damos a siguiente, el teléfono es opcional, vamos a meter un correo electrónico de por si acaso se fastidia, o no recuperamos la cuenta, pues poder recuperar nuestra cuenta de correo electrónico a través de otra dirección de correo electrónico que sí que manejemos. Fecha de nacimiento, pues el 2 de marzo de 1987, fue hace muy poquito, soy hombre, aunque parezco a veces mujer. Personalización rápida, un paso, siguiente, actividades, esto es, bueno, la personalización de las cookies técnicas de Google, le damos a confirmar, la privacidad y términos de lo que va a utilizar Google contigo y para lo que vas a poder o no hacer con la cuenta de Gmail. Bien, aceptamos y ya estamos en nuestra bandeja de entrada, nueva, moderna y fresca de Gmail, ¿vale? Os voy a enseñar un poco cómo funciona, para los que no conozcáis esta plataforma, Gmail es de las más conocidas mundialmente, vas a poder escribir correos electrónicos desde tu arroba gmail.com y bueno, nos dicen continuar con las funciones inteligentes, le damos a siguiente, personalizar otros productos de Google como Gmail, Chat, Meet, esto no solamente te va a venir bien para hacer tu propio blog. También es muy bueno por si quieres hacer reuniones con otra gente, por Meet, puedes hacer Google Duo también, por si quieres hacer videollamadas de alta calidad, puedes crear una nube, tienes una nube con 5 gigas me parece, para poder tener el Word, el Excel y demás de ellos, aquí arriba a la derecha verás que tienes unos puntitos y aquí ya podrás ver todo lo que tiene, entre ellos documentos, hojas de cálculo, etc. Si eres estudiante, esto ya lo conocerás porque ya lo ponen en casi todos los colegios y si no eres estudiante, pues esto te va a venir muy bien. Si quieres que hagamos un pequeño cursito de cómo funciona el Drive y todo esto, déjamelo abajo en comentarios y lo valoramos. ¿Cómo redactamos un email aquí? Pues muy sencillo, arriba a la izquierda, nos viene un botón gigante que pones redactar y aquí pues pones el correo electrónico, pones el asunto de lo que quieras poner y aquí pones el mensaje. Aquí lo mandas, abajo, aquí le puedes poner el formato, puedes adjuntar archivos por si tienes que mandar cualquier cosilla, puedes hacer un enlace para que vaya en algún sitio, puedes insertar emojis, que tienes aquí una galería, y bueno, es una especie de chat. Puedes incluso insertar documentos de Google Drive, de tu nube personal que has creado. Bueno, pues visto esto, vamos al segundo paso, que sí que te voy a enseñar en este vídeo, que es a crear una cuenta de blog. Nos vamos a ir a Blogger, vamos a escribir Blogger y nos vamos a ir a el primer enlace que nos pone blogger.com Create a unique and beautiful blog, it's easy. Le damos, crea tu blog, lo vamos a pulsar sobre el botoncito este que hay aquí naranja, si queréis ver un poquito, pues ves, puedes hacer recetas, puedes hacer aventuras familiares, si te llevas bien con la familia. Bueno, eliges el diseño perfecto, consigues un dominio gratuito, ganas dinero porque puedes monetizar tu entrada de blog si tienes muchas visitas por anuncios. Luego tendrás una especie de analytics donde vas a poder ver las visitas de donde vienen y demás. Además, aferrate a tus recuerdos, pues si quieres acepte incluso tu carpeta de blog privado con tus fotos para no olvidarlas o compartirlas con la familia, que tampoco está mal. Súmate a millones de blogueros. Bueno, estamos en España y aquí tenemos a un negrito calvito. Bien, ahí lo veis. Bien. Bueno, pues visto esto, vamos a darle a Crea tu blog y vamos a iniciar sesión con la cuenta de Gmail que hayáis creado. Yo tengo otra que se llama reiniciey.arroba.gmail.com. Vale. Le doy a siguiente, pongo mi contraseña personal, le doy a siguiente. Vale, y aquí, bueno, la legislación de la Unión Europea exige que proporciona esa información a los visitantes a los miembros de la cookie. Estas son las políticas. O sea, para yo poder usar su aviso, o sea, su plataforma, tengo que saber las leyes que le rigen, ¿vale? Elige un nombre para el blog. Pues yo voy a poner, mira, cursos de reinicia y punto. ¿Qué te parece? Le voy a dar a siguiente. Es el nombre que le tienes que dar al blog, que es el que va a aparecer en la parte superior, lo que llamamos metatítulo, ¿vale? Que es esta pestañita de aquí. Cuando vas a Google, la primera, mira, cuando yo me voy aquí y escribo Blogger, lo primero que hemos visto es el metatítulo, que es este de aquí, ¿vale? Pues eso es lo mismo que nos va a aparecer. Es la introducción, el logo, cómo se va a llamar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la URL, la URL es esta parte de aquí, ¿vale? Esto se llama URL, ¿ok? Y aquí vamos a poner el nombre, pues reinicia y punto. Así de seguido, ¿vale? Si está disponible, me va a permitir hacerlo. Si yo pusiera, por ejemplo, Facebook, me dirá que me peine. No está disponible, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. O sea, si está disponible, me va a dejar. Bueno, pues ya lo tengo, reinicia y punto. No existe. Le doy a siguiente. Nombre invisible. ¿Cómo quieres que tu nombre se muestre a los lectores de tu blog? Pues quiero que se diga de la siguiente manera. Este es el título del negocio. Reinicia y punto. Tus cursos digitales. Por ejemplo, aunque yo tengo un blog personal en mi web de reinicia y punto, que no le hago mucho caso, pero que voy a empezar a tocarlo, es cierto que tienes que tener un título atractivo, algo que pueda llamar la atención, por ejemplo, las recetas de Milana o los viajes de Gulliver, lo que queráis, ¿vale? Le vamos a dar a finalizar. Me procesa el cambio y ya estamos en el panel de control de nuestro blogger, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí el primer vídeo. La semana que viene os voy a enseñar. Os vamos a ir a visitar o a conocer un poco el panel e incluso veremos alguna entrada y demás para que veamos cómo funciona nuestro blog, ¿de acuerdo? Espero que te suscribas. Espero que te haya gustado esta parte del vídeo y espero verte muy pronto. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!